¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo su combate gracias a nuestro amigo Luminous Que ha llegado a rango leyenda utilizando este señor Eguivazo Conformado por Gligar Oscuro Delete Así es gente, ataque ala, golpe aéreo, excavar De cambio seguro tenemos a Poli Llorón, Contraataque, Viento Hielo, Escaldar Y de Cerrador tenemos a Carving, Lanza Rocas, Avalancha, Fuerza Lunar Es como un Bastiodon, pero este Bastiodon no le tiene miedo a los tipo Lucha Así es gente, porque sería daño neutral por ser tipo Hada Muy bien, comenzamos muy bien con Poli La verdad que contamos muy bien los básicos, porque son 7 básicos para el Viento Hielo Y nosotros con solamente 5 llegamos al golpe aéreo, perfecto Ahora, cambiamos de inmediato a Bombasnow porque tenemos doble counter, parece a Bombasnow Los Contraataque de nuestro Poli Y pues el Lanza Rocas de Carving Las dos opciones serían muy pero muy ideal Además tenemos todavía un Gligar que tiene mucha pero mucha vida Más de la mitad de su vida Perfecto, le nerfamos al oponente Y ahora es cuestión de básicos Vamos a dejar pasar esto porque no tenemos escudito Seguramente va a ser una Energibola que ya va a terminar por casi debilitarnos Y vamos a ver si podemos llegar, cosa que llegamos al excavar Interesantemente bien Porque mire, escaldar va a ser más, bueno, va a ser casi casi la mitad de su vida Es que como les digo, no le tiene miedo a los Lucha ni a los Agua, eh Mira, ahora la mitad de su vida sacamos a Gligar para lanzarle a excavar Y terminar esta partida cuanto antes Quiero ver que Pokémon va, que ataque va a lanzar Avalancha es neutral Vamos a lanzar excavar Y aquí gente, eh, no sé que pasó Pero se nos olvidó de cargar Nos olvidó de cargar Y cuando regresamos Dije, va, 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 tenemos a Carving todavía Así que Carving contra Carving Y el oponente termina por rendirse Porque nuestro Carving tenía 100% de su vida Cosa que el Carving del oponente tendría menos del 10% Comenzamos un lead neutral, Gligar Pero como tenemos doble counter Yo me voy al poli El oponente me saca un tipo agua Que sería Freligator Y aquí ya gané O sea, ya gané la ventaja del cambio Y es muy importante Porque claro, tenemos a Carving Que los cola dragón Más girovil Más triturar Más garra dragón Y absolutamente todo lo que nos lance No va a ser muy efectivo Aparte que vamos a salir con bastante energía de aquí Claro que sí Hemos gastado un escudo en el primer hidrocañón Que es el que más va a doler Ya después nerfeado No nos va a doler tanto Así que véngale para acá El hidrocañón te lo tanqueo con el pecho Así es gente Tremendo pechazo Lo terminamos por basiquear Y ahora poder lanzarle tremendo viento hielo Porque sé que va a escudar Así sea viento hielo Sea escaldar Va a terminar por escudar Ese Charizard Y cuando me di cuenta Y cuando me di cuenta gente Uy cuando me di cuenta papá Es una locura eh Mira aquí sacamos a Carving Si o si El oponente nos cambia A su ghost lord Es lo que yo quería Es lo que yo quería gente Es una locura tremenda Miren miren esto Claro Mira es que literalmente Los cola dragón Girovil Triturar Garra dragón Bomba lodo Sería a lo mucho Lo que nos puede lanzar Pero dudo mucho que lo tenga eh Y ahora Es cuestión de básico Tras básico Claro que si Ahora el oponente Nos va a lanzar Su tremendo Girovil Como les digo Son cosquillas Son cosquillas Y claro Atrás tenía Charizard Tenemos un escudito Para tanquear el anillo ignio Pero Me dio curiosidad Gente Que tanto daño Nos puede hacer un anillo ignio Así que dije Voy a dejarlo pasar realmente Vamos Quiero ver cuanto daño Me puede hacer un anillo ignio De un Charizard oscuro Y son Cosquillas 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 hermano Son cosquillas No te duele absolutamente nada De verdad Que increíble Feraligator contra Claro Este Pokémon Se puede cargar A Glygar Se puede cargar A Carving Así que la mejor opción Es quedarnos Lanzar golpe aéreo Claro que si Esto si lo deja pasar Sería muy muy bueno Veamos si lo deja pasar o no Yo creo que si Lo dejó pasar Damos un básico extra Y cambiamos a Polly Ya sabiendo que el titular Rayo Hielo Todo es resistido Comenzamos un Malet Así que vamos a cambiar a Polly Nos cambia a Trevenant Que si sería un counter de Polly Y vamos a lanzar Tremendo Viento Hielo Para poder nerfearlo Y hacerlo un daño brutal Así es hermanos Muy bien Ahora intentamos llegar a otro Pero aquí me di cuenta Dije ¿Por qué no? Escudo Lanzo otro Viento Hielo Lo nerfeo aún más Y claro Veamos Tremendo Viento Hielo Esto es daño súper eficaz Ojalá que lo escude Sería bueno si lo escuda Claro que si Ahora básico Tras básico Tras básico Aquí ya te das cuenta gente Que los básicos Los básicos gente Lo van a reventar Claro que si Veamos Bola Es que se va por el bola sombra Y no por el El bomba germen hermanos Incredible Igual Un bomba germen Y vemos escudado Aquí nos va a sacar a Feraligator No sé si nos pueda tumbar De un hidrocañón Ya que no somos oscuros Somos normalitos Tremendo hidrocañón Y le podemos lanzar Tremendo Escaldar Daño resistido Pero Un daño potentísimo Lo debilitamos Y atrás tenía Un Skeledir Bueno Teniendo a Carving No hay nada que hacer No hay absolutamente Nada que hacer Sabiendo que a básicos Podríamos haberlo reventado Los tipos fuego No son un problema Para este equipo Realmente A Sumarill Oh buencito A Sumarill le gana A Glygar Le gana A Carving Y le gana A Poli Yoron Que haces Cambia a Poli Cambia a Poli Hermanos La mejor opción Que yo puedo encontrar Es cambiar al Poli Yoron Perfecto Y aquí A ver Podemos lanzar primero El escaldar Y después full viento hielo O podemos lanzar Viento hielo Y después full escaldar Que sería Bueno también Vamos Lanzamos tremendo escaldar Lo nerfeamos No lo nerfeamos Lo malo Es lo malo Que si es un ataque Más fuerte que viento hielo Pero Viento hielo Al menos 100% de probabilidad De que te va a nerfear Vamos Lanzamos tremendo escaldar Esta vez si le bajamos El ataque bastante Gente Y escudamos Luego lanzamos viento hielo En vez del escaldar Porque hay una probabilidad Ya saben gente Hay una gran probabilidad De que el oponente Escude aquí Claro que si Es que tiene dos escudos Gente Y tiene que recuperar Si o si la ventaja Del cambio No lo hace Perfecto Un escaldar Lo hubiera debilitado Un escaldar Lo hubiera debilitado Vamos Esto es cara Antoña ¿Verdad? Cara Antoña Pero recuperamos La ventaja del cambio A dos escudos El oponente Me saca su Sableye Yo le voy a lanzar Tremendo escaldar Para que el oponente Escude si o si Porque tiene dos escudos Gente Y en el momento que escude Cambio a Carving Así es hermanos Cambio a Carving Porque tanto juego sucio Como retribución Son resistidos Por nuestro tipo Hada Y por nuestro tipo Roca Me gusta El equipo es fuerte El equipo es bastante Pero bastante fuerte Miren Dice que de 2686 puntos A 2820 puntos Que está Está buenísimo Está buenísimo Yo recomiendo gente Yo recomiendo que Si lo utilicen Está bueno Está bueno Ojo que aquí lanzamos El Forza Lunar En vez de la avalancha Buencito ¿Por qué? Porque el oponente Si o si Nos va a escudar Y como nos va a escudar No va a conectar Así que prefiero lanzarle Forza Lunar Que hay una probabilidad Que así escudes o no escudes De bajarte el ataque Nos lanza hueso sombrío Hueso sombrío Incredible Vamos a lanzar avalancha Ya por los loles Gente Porque a básicos Podemos destrozarlo Avalancha Vamos Un básico Dos básicos Tres básicos Y a básicos Es que Incredible A básicos hermanos A básicos El oponente termina Por rendirse Siguiente combate Es de Gligar Contra Serperior Y nos cambia Adiós con gente No me digas Espera Espera Esperen Creo que si gente Creo que si eh Miren esto Eh A ver Es Esperen Esperen El de acá es el video Si tiene Pelippert Gente Si tiene Pelippert Es el video que estamos usando Que hemos traído ayer eh Si tiene Pelippert Ojo que me gustaría realmente Yo soy demasiado Pero demasiado Eh Fanático de las personas Que utilizan mis equipos Mira Comenzó un mal lead Y está tratando de remontar Es que claro Somos el algoritmo mismo También O sea Tenemos a Vigorod Y Y a básicos Claro que si Es que Vigor Que estoy hablando A Polly Y Pelippert Es el equipo gente Que hemos traído Ayer Ayer en el canal Está muy bueno gente De verdad Eh Aquí El oponente A ver Que hizo mal A ver Vamos a ver Si lo jugó bien En primer lugar eh Comenzamos un lead bueno El oponente cambió su Dune Que es un cambio seguro Y sacamos a Polly Lo que debió hacer Es nerfearnos Nos nerfeó al principio Y seguir nerfeando Creo yo eh Claro que si Uff Es que claro No nos quitó ningún escudo Es que también Ojo Si el oponente Me hubiera nerfeado Dos niveles Y sacado después A A Pelippert A farmearme Carving Eh Hubiera caído Contra Serperior Porque Serperior Es una bestia Esto Es Golpe aéreo Perfecto Nos baitea muy bien Ojito eh Ojito Estamos analizando A un suscriptor Bebecitos Vamos Golpe aéreo Suscriptor O persona random Que ha visto el video Nada más Eh Golpe aéreo Lo escuda Esto tiene que ser Golpe aéreo Otra vez Yo voy a escudar Porque soy una Tremenda gallina Tiene que ser Golpe aéreo Gol Uff Plantaferos Más energía Y como tenemos Casi cero Uff Ahora Pelippert Podría ser algo Claro Claro Su cambio seguro Es dugong Su cambio seguro Era dugong Pero Si 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 era seguro Claro Mira Meteorobola me va a debilitar Y atrás tenemos un carving Que de verdad De dos meteorobolas Pega bastante Pero Cuestionable Pudo haber hecho más Quizás no eh Es que somos el algoritmo mismo Prácticamente Eh Gligar Contra su serperior Así me conecta un planta feroz Un golpe aéreo Lo va a debilitar Y cargamos más rápido El golpe aéreo Luego cambió su dune Tenemos a poli Y cambió atrás a su volador Tenemos un carving Que loco Espero que te haya servido El equipo hermano Porque De verdad que A ver Como yo siempre les digo hermanos No solamente es utilizar Los equipos También es aprender Y esta vez lo jugó bien No tengo ninguna queja hermano No tengo ninguna queja Ninguna cotación Ningún consejo Porque lo jugó muy bien Solamente que Nayarit Te conectó con el algoritmo mismo Que somos nosotros Por el equipo en realidad Escaldar Lo escuda el oponente Y le bajamos El ataque Aquí estamos muy bien Porque intenté gente Ya aquí llegó Dos básicos Eso significa que puede Lanzar los nitrocarga Y después Otro nitrocarga Bueno 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 Lanzamos tremendo Escalar Espero que lo deje pasar gente Espero que lo deje pasar hermano Estoy muy contento hermanos El video De ayer Si se vio bastante Creo que tuvo Más o menos Cinco mil vistas El video de Dragonair El El Dragonair Oscuro También estaba rayando gente Cinco mil y pico De vistas Una locura Tremenda Lo que si me hubiera gustado Mucho Es que hubiera apoyado Más el video De la liga ultra Porque lo hicimos sin XL Sin legendarios Y un equipo realmente Muy fuerte Para el meta Que está actualmente Si ustedes se van a apoyar A ese video Que es el video De ayer También en la noche Les agradecería Un montón Ese besito Ya saben en donde Y bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Decar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Muchísimas gracias Por ver este hermoso video Y ojo Que se vienen cositas nuevas En el canal Ya lo estaré anunciando Gente por aquí Por un video Y por el grupo de Whatsapp Para que todos puedan inscribirse En el próximo torneo Que voy a hacer Del canal Con sorpresitas Y premios Muy muy chetados Adiós Me ponen un doble tempo Y empezó mi emparrapada Para demostrarle Estoy una rima de la nada El estilo Como el viento Se corta de una hueva Muy perfecta La verdad Que sigo en el cuento Dejada El estilo Condimenta La versión Maltonada Y el estilo Va perfecta Para los dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación Que ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser Bueno ¿Qué quiero contar Sobre esto Tiempo Si lo vas a argumentar